Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Sakhir 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este próximo domingo 20 de marzo se va a disputar el Gran Premio Bahrein de la nueva temporada 2022 de la Fórmula 1 Y bueno, como todos sabemos este año la Fórmula 1 trae una nueva reglamentación técnica Porque como sabemos cambia el diseño de los coches y también decirles que la primera carrera va a ser precisamente en Bahrein Donde mismo fue hace casi una semana en la pretemporada y bueno, como todos sabemos se correrá en el circuito de Sakhir Y será como siempre ha sido desde 2014 de noche, esto para calzar obviamente con el horario europeo Y bueno, también con el horario acá latinoamericano y bueno Yo no sé realmente por quién voy a apostar, tal vez apostaría por Hamilton Si es que gana esta primera carrera, pero bueno, aún no sé todavía Pero veamos qué sorpresa dan los equipos y bueno Y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao